¡Suscríbete al canal! ¡Típica estupidez de titanes! ¡No necesito un plan! ¡Simplemente le voy a dar un cabezazo! No es estupidez, Asher. Es desesperación. Arrogancia. A Zavala se le olvidó que puede morirse. Ve hacia el corazón de la operación de minería. Para escanear al Todopoderoso usaremos una estratega, una parte de la red de defensa interplanetaria. Creo que estamos cerca, pero también no están los poseídos. Y los BLEKS. ¡No les prestes atención, asistente! ¡Nos encargaremos de ellos más tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 Ícora, encontramos otro taladro. Este es grande. Grandotote. Bien. Ese taladro perforó una entrada a la cámara del estratega. El escáner está dentro. Ah, ya. Vamos a encontrar los controles del taladro y moverlo a un costado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué apego tan gloriosamente molesto a las normas de seguridad! Tiene que haber un control manual en algún lugar de la base. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto va a estar bueno! ¡Le voy a preguntar a Zavala! ¿Me puedes decir en Z Jules la capacidad destructiva esperada del Todopoderoso? Y él va a decir, no Asher, no puedo porque soy un tonto imprudente Ignora Asher, encuentra al estratega, reconectalo con la red y nosotros nos ocuparemos del resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reconectando a la red del estratega para comenzar un escaneo a distancia Sí, podemos ver la conexión activándose Espérate, ahí vienen los poseídos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el escaneo? ¡No muy bien! El Todopoderoso está inextricablemente ligado a la ¡Gracias! ... ... ...